Mi Sustento En la espera, en Tu Palabra, siempre confiaré Yo he visto, nunca fallas, en Tu Palabra, siempre confiaré En quebranto me dirás, que a mi favor siempre estás Vas comenzando, solo vas comenzando Sé que mi debilidad, mi victoria en Ti está Vas comenzando, solo vas comenzando Mi Sustento En la espera, en Tu Palabra, siempre confiaré Yo he visto, nunca fallas, nunca fallas En Tu Palabra, siempre confiaré En quebranto me dirás, que a mi favor siempre estás Vas comenzando, solo vas comenzando Sé que mi debilidad, mi victoria en Ti está Vas comenzando, solo vas comenzando Estamos seguros, que el que comenzó la buena obra En nosotros, será fiel para completarla Así que hoy podemos confesar juntos Que lo que Dios ha hecho es el principio Tú eres quien dice ser Cumples Tu obra en mí Dependo de Tus promesas Puedo confiar en Ti Tú eres quien dice ser Cumples Tu obra en mí Dependo de Tus promesas Puedo confiar en Ti Tú eres quien dice ser Cumples Tu obra en mí Dependo de Tus promesas Puedo confiar en Ti Puedo confiar en Ti Hey! Vamos a decirlo! En quebranto me dirás Mi favor Siempre estás Vas comenzando Solo vas comenzando Sé que mi debilidad Mi victoria en Ti Mi victoria en Ti está Vas comenzando Solo vas comenzando Solo vas comenzando Alguien puede gritar para Jesús eptores Enzo No lo que somos No lo es Si te tengo reveal Gracias.